Saludos pandillas del gaming, buenas noches y bienvenidos a esta grabación de jugando de lasco con chinchana cebo, desafortunadamente hoy sí fue uno de esos días donde el internet no me permitió hacer este gameplay en vivo, una verdadera lástima, pero bueno les agradezco mucho que pasen a visitarnos y a ver este pequeño gameplay de un juego que ya tenía un rato que no tocaba, pero es un juego bastante bastante interesante sobre todo para todos aquellos que sean fans de los juegos de rol y aventura, uno de los exclusivos de PlayStation que tenía mucho mucho tiempo que quería compartir con ustedes, precisamente es esta joya llamada Horizon Zero Dawn, gracias por visualizarlos, espero que les guste este pequeño video, espérenme tantito porque se está bajando la pila. Listo, perdón, perdón pandilla, ya saben que si no hay falla técnica no fue un buen gameplay, pero bueno, esperemos que les guste este pequeño gameplay, no me voy a extender mucho, es un juego, la verdad fue bastante extenso, este es un juego que requiere invertirle mucho en muchas horas, es muy similar a juegos como The Witcher, como los que he estado jugando, perdón, últimamente como Hollow Knight como Death's Gambit, que hice, según yo se le puse a continuar, y bueno, somos que requieren mucho mucho tiempo que hay que obtener habilidades, hay muchos side quests, hay muchos mapos por explorar, mi intención de este gameplay es mostrarle un poquito a la banda de que va este juego, yo ya lo llevo bastante avanzado, como les digo, si le he invertido algo de tiempo, no le he acabado, porque es un juego que incluso con su expansión, pues se vuelve más, más grande, más horas que invertirle, y la verdad es que me había dado algo de flojera, precisamente por esa situación, el terminarlo, digamos estoy en un punto intermedio entre casi el final de la trama principal y el inicio del DLC, de hecho me quedé a inicios del DLC de este juego, pero la verdad es que es un juego que si tienen la paciencia suficiente y el tiempo sobre todo para invertírselo, vale la pena, vale la pena, tiene una historia, si no merecedora del Oscar, pues sí, un futuro distópico, ya saben, acá al estilo de qué pasaría si las máquinas nos dominan, algo similar casi a un Terminator, la verdad es que está bueno, espero que les guste y que después de esto se animen ustedes a jugarlo, la verdad es que vale, vale la pena, y bueno, en vísperas de que ya para el próximo año vendrá la segunda versión de este juego, ya anunciada y cantada para Play 5, y posiblemente para Play 4, cosa que si sale para Play 4, pues sí, seguramente en algún punto nos vamos a conseguir esa versión, pues vamos a ver qué tal nos va, esperemos que vaya todo bien, un momento una lástima, la verdad es que me hubiera gustado haber hecho esto en vivo, pero, pues ya saben que de repente hay días donde me va bien la conexión, hoy no fue precisamente uno de esos días, pero ni hablar, así tendremos que jugar y tenemos que, este, con lo que nos toca, ¿no? ya me desacostumbré un poquitín al, al, ¿cómo se llama? al, a los ajustes, incluso le tengo que quitar un poquito de sensibilidad, a los ejes para no, no marearme, porque si la verdad es que ya me desacostumbré demasiado, ya ni me acuerdo, ya ni me acuerdo que estaba haciendo, según yo era un sidequest por aquí, ajá, algunos artículos, tenía por aquí algunas misiones, ajá, como les digo, como todo juego de este estilo hay muchas, muchas cosas, ir a la gran muesca, para comenzar el transcenso del tambor del trueno, para comenzar el transcenso del tambor del trueno, que creo que esta es la misión que estoy siguiendo en estos momentos, misiones de, para aprender a utilizar las, las subarmas, del juego que tiene bastantes, estamos, estamos, tratamos a, a robots en su mayoría, bastante, bastante grandes, entonces hay que aprender a utilizar esas debilidades contra esos robots, van a haber seguramente algunas pelillas contra algunos en el transcurso de este pequeño gameplay, aquí por ejemplo me falta otro, otro, algunas otras cosillas extra, para obtener una armadura buena y bueno, todo lo que ya he terminado, aquí, este, las, las habilidades que vas desbloqueando conforme vas subiendo de nivel, van a estar viendo algunas, este, sobre la marcha, las, las armas que tengo actualmente, eh, son para hacer algunas mejoras, municiones, eh, estos son juegos que hay que estar consiguiendo, eh, por todo el mundo, eh, materiales para, para mejoras, para, para ítems, para, eh, pociones de vida, la verdad es que si es un juego, eh, bastante, bastante amplio, bastante complejo, eh, la verdad es que no es nada, no es nada sencillo este, este jueguillo, pues es un jueguillo, eh, que vale, como les digo, vale mucho la pena, de hecho ya está barato ya en su versión goti, en su versión completa, entonces es, este, es un juego que invirtiéndole en tiempos suficientes se van a divertir muchísimo, según yo, estoy en el, en el mapa del DLC, o sea, nada más estoy, eh, haciendo el zoom, para que vean cuán amplio es el mapa, este es el mapa, digamos, de la zona, eh, normal del juego, de la zona principal, toda, toda esta parte que estoy pasando por, todo el, este, el cursor, todo esto, todo esto también es parte de, y según yo, el mapa del DLC comienza a partir de aquí, a partir de este punto, todo este pequeño mapa, es parte del, del, del DLC, como pueden ver, es un mapa enorme, gigantesco, la verdad, y pues, realmente son horas de estar vagando por, por los rumbos, este, y encontrar un poquitín de, de todo, ¿no?, hacer, ya saben, este, algunas peleas, algunos, este, ir abriendo mapas, ir abriendo puntos, este, importantes del mapa, algunos pequeños, ahí pues, que podemos ir haciendo sobre la marcha, en fin, y bueno, aquí estos iconitos, básicamente, lo que me indican, es este, el tipo de, de enemigos que voy a estar encontrando, este, para que tenga, digamos, cierta precaución cuando ande, por esos rumbos, ¿no?, pero bueno, vámonos a la acción, a lo que realmente nos compete, no recuerdo qué nivel soy, tiene bastante tiempo que, que deje de jugarlo, yo me, acá es un año, tiene que, que deje de jugar, este, este, este jueguillo, según yo, soy nivel 53, entonces, creo que lo que sí puedo hacer, es un viaje, un viaje rápido, para acá, y a ver cómo nos va a panilla, tenemos, estamos viendo y saludando lo que esperamos, lo único malo es precisamente los tiempos de carga aquí se supone que el juego está optimizado para que lo podamos jugar en una versión de PS4 Pro, la que tiene mejoras gráficas y mejoras de procesamiento eso es quizás lo único punto malo de este juego pero pues pasa no me dejan guardar ya me deja guardar espero que no se me trabe si miren no les mentía desde medio, año y medio casi tiene el 7 de julio, no 14 de julio que no jugaba yo me he cambiado Esa es nuestra chica principal, Aloy, que según yo lo he traducido como titanio, no, este, acero, no, acero sestil, Aloy, si creo que se hace como titanio. Esa es una mía hace, una arma que disparó el fuego. Eso no funcionó bien. Bueno, mantenlo en cuenta por algo interesante en la arma. Especialmente si encuentras algo como Aratok, o Arreya, ¿sí? Bueno, antes de hablar con esa chica, tengo que hacer un par de cosas previas. Si se dan cuenta, es como una especie de... Cierta pre... Similar a la prehistoria, en cuanto a cómo están viviendo actualmente en el mundo de Horizon. No podemos preguntar... ¿No? Lo estoy adelantando un poco. Para no aburrirnos tanto con la plática. Ya me dieron una nueva misión. Este es el mero mero. Este es el mero mero. Este es el mero mero. Este mero mero. Este es el mero mero. Estoy buscando el mero mero. Este es como opcional. Recursos. Odiano Banuk. No, ¿verdad? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. ¿No lo regreso con esta chica? ¿Crees algo interesante? No, no. Vamos. No, no, no. A arma que se pide la flama, ¿no? Como esta? Llegué esta cosa de un Acerón. ¿Crees que podrías hacer algo con ella? ¿Crees que te traes mi fuego de la torre? Si te traes Olgret y sus goos por esta cosa... Creo que es suena ahora. ¿Por qué no lo terminas conmigo? ¿Crees que... ...la... ...para la arma que era? No pensas nunca preguntarías. Bien, pues me la van a mejorar. A ver, vamos a ver qué tanto nos pueden. Ah, muy interesante, ¿eh? Me da miedo elegir, jeje. Voy a hacer que una no... Ah, 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 ahah, ahah. Esos piezas de un tormenta y natural son enemigos los que nos está diciendo. Y aquí están las misiones que ya se abrieron. Y aquí están las misiones que se abrieron. Garra acechante, según yo estoy al nivel de un recolector. Según yo tenía, a ver déjame ver. Corazón, trenzado luminoso, corazón, 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 corazón. Lente, lentes, mandíbulas. No, pues creo que no tengo nada de eso. Entonces esto va a ser un par de misión. Yo creo que podemos saber, atornadores, tormentas. Consigo unos ciclos de recolectar. Garra acechante. ¿Qué podemos hacer, pandilla? Vamos a hacer la de la lanza. Uy, nos fuimos bien recio. Hasta acá, hasta el lugar de atornadores. Antes. Antes de eso. Déjame ver si todavía puedo hacer. No, sí tengo. Sí tengo uno para viajar. Pues vámonos a la misión. Para que vean. Para que vean. El tamaño de estos señores que. Que pueden tener. La verdad es que tiene un poco también de estrategia. El juego. En el entendido de que. Las peleas contra los enemigos. No es, no es como un God of War. O como un Devil May Cry. De ir a lo loco y pegar. Y contra todos. La verdad es que se van a dar cuenta de que. Pues hay. Hay que seguir ciertas. Eh. Estrategias contra los enemigos. Obviamente hay. Enemigos de todos los tamaños. Eh. Hay enemigos muy, muy grandes. Hay enemigos. Muy pequeños. Todos. Este. Cada uno de ellos. Tiene su chiste. Y sobre todo. Eh. Puntos débiles que hay que empezar a. Eh. Hay que explotar. Esos puntos débiles. Hay. Obviamente aquí entra en juego un poco esa parte de la estrategia. De jugar. Eh. Con los elementos. Eh. Teniendo elementos de fuego. Elementos de hielo. Elementos de. De. De trueno. Obviamente este. Cada enemigo. Tiene su cierta debilidad. Y eso es lo que. Hay que estar aprovechando. Y precisamente para eso sirven las sub armas. Y algunos este. Eh. Ítems. De. Como bombas. Que nos pueden servir para. Poder. Eh. Eh. Hacerle más daño a cierta. Eh. A esos enemigos. Pero bueno. Lo van a ver. Lo van a ver en vivo. Lo van a ver a prueba. Que creo que es la mejor. Forma. De. 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 No vayamos a valer chetos. Ok. Hay que jugar mucho también a. A cubrirse. Sobre todo cuando eh. Enfrentamos a enemigos muy muy grandes. Y por ahí ya pueden ustedes observar algunos. базistas. Tal vez, A ver si. Podemos hacer. Ademas. Podemos llamar. Algunos. Hay que tener mucho cuidado. Porque eh. 네가. Casi. Casi. Como al estilo de Metal Gear. Okay. Un mal tiro O llaman la atención de De alguien De una manada No es nada bueno Como pueden ver Se empiezan a alertar Sus enemigos Y aquí tenemos dos posibles soluciones Al respecto Que una es Poder hacerles un ataque crítico Que la mayoría de las veces Es suficiente para Derrotar al enemigo Y la segunda Es para poderlos controlar De hecho ahí lo pueden ver Vamos a hacer el primero Ya se dieron cuenta De que maté a uno de sus Estoy muy precavido Con mis movimientos A veces es lo que es Un poquito pesado este juego Jugar con esa ¿Cómo llamarlo? Estrategia De a veces cubrirse mucho Porque como les digo No siempre es bueno Estar atacando a lo loco Y sobre todo cuando Tienes tantos enemigos Cerca Tengo que ser muy muy precavido Que no me vayan a ver Estos señores Ahí sí me pueden ver Creo que estoy un poco lejos Si tengo que llegar hasta acá Tengo que ser muy precavido Ahí incluso En la parte del medio Se puede apreciar un poquitito ¿Cómo se llama? Como un pequeño ojito Que eso significa que Los enemigos no pueden ver Y cuando se cierra Es que los enemigos Estoy fuera del rango De Vista De los enemigos Tengo que llevársela Tranquilo A ver si también Quiero intentar Hacer Lo segundo De Estoy llamando la atención Forma innecesaria Como les digo A la Más grande usanza De Metal Gear Ahí Estoy haciendo Ahora Dominando Que se peleen entre ellos Uy Sí me dio Y me van a ganar Ayúdame güey Uy Creo que se me ayudó Al final Esa también digamos Es parte de la estrategia El saber utilizar A los Este A los ¿Cómo se llaman? A los enemigos De forma que te puedan ayudar Como les digo El juego No está tan Tan sencillo Como Como pudiera parecer Sin todo lo contrario Sí tiene Mucho Mucho De Como se llama De estrategia Ese ya es Amigo mío Eso no me hace nada Se dan cuenta Porque Tiene ahí unos Cables azules No recuerdo Si tengo la habilidad Para repararla Pero bueno Ya por lo menos Cumplió con su función De quitarme Estos enemigos De encima Entonces podemos Continuar Sin mayores problemas Hay muchas Variedades De flechas Flechas De fuego Flechas De Para quitar Piezas De forma más rápida Flechas más Contundentes Flechas que Tienen como una Especie de Sonido Que hace que Los personajes Perdón Los enemigos Que tienen Capas de Protección Se quiten De Se les bote Esa protección De forma más rápida Y pues podamos Llegar a A la Hacerles más daño A los A los enemigos ¿No? Sí Sí tiene su chistecito El juego Por ahí Ya me está Viendo alguien Es que ni me acuerdo Con cuál se corría Creo que con el cuadro No, con el cuadro Se agacha Con el X Salto Ah, sí Ya me acordé Es con el De en medio Pero no me dejan Pasar por ahí Entonces vamos a Entrar por acá Vamos a ver Si puedo llamar A uno No miento Esta no me sirve Necesito utilizar esta Porque si son Observadores Van a poder ver Que Del lado izquierdo Allá Al fondo Ya está Ese enemigo Grandototote Que eso es Contra el que Tenemos que pelear Sin embargo Antes de llegar allá Estamos primero De esos cerdos De estos de aquí arriba Y ahí Como pueden empezar Voy a intentar Hacer algo Bastante arriesgado Y ahí le exploté Una celda Chin, 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 chin Ya me vieron Tengo que alejarme Para que no se me vayan A dejar ir En bandada De hecho Por ahí hay algún Monigote Que estaba cerca Un chiquito De hecho Y eso es lo bastante chido De este juego Que muchos enemigos Reaccionan como si fueran Realmente animales salvajes Esos que Que ataqué Son similares A un Este A los venados Que lo primero Que hacen los venados Pues es obviamente Cuando sean de peligro Huyen Hacia las partes altas De la montaña Incluso cuando pueden empezar Pues ya no hay nada Ahí está ese monito Que Está ahí dando mucha lata Se llama la atención Podemos guiar de ahí De esos circulitos amarillos Tal cual en Metal Gear De hecho Ahí si se alcanzan A apreciar Ya están regresando Los Estos Pastadores No sé Según ellos se llaman No recuerdo bien Cuál es el nombre Para llamar la atención De ese chiquito Que es un vigía Según yo Son bastante castrocillos Esos monos Tengo que esquivarlo un poco Guárdame esta Vamos a agarrar este Para curarnos Y ahorita Justamente tengo que vencer A ese Dinosorio Que está ahí arriba Es cuando va a empezar La verdadera diversión De este juego Son unos pequeños Preparativos Uy que guay Pero aquí lo peligroso es que Se juntan estos Estos en bola Y si se juntan en bola Van a llamar la atención De ese güey de allá De Ah justo Uy Eso era lo que no quería Justamente Pandilla Llamar la atención De esos güeyes Es que ahí me ven Chillerones Me carga Solo lo que no quería Ay Dios No fue nada bueno Pero bueno Ya por lo menos Que ahí Por ahí hay un tigre Que me puede ser Bastante útil Si lo puedo Llegar a controlar En la pelea con 13 Grandototote A ver si le llego Si le llegué Lo importante es que Venga para acá Uy se me ve Ese es Según yo Es un tigre Indecesable Lo necesito Controlar Para que me sea Más fácil Poder pelear Contra La maquinota Eso se ve allá Vente para acá Eso Esto que venga Ahí viene Ya lo voy a poder Controlar Para que se acerque Más Ahí está Eso era lo que queríamos Porque este cote Me va a ser Bastante útil Listo Uno menos Se quedó ahí Pero Tengo que llamar La atención De ese Grandotote De hecho Ahí hay Pájaros También con ese Güey Cosa que no me Agrada nada Vamos a ver Si lo podemos Llamar Su atención Ahí viene De hecho Si lo pueden ver Seguramente Hasta que vea A mí Uy Venga Así que Ahí está Ya le volé A los que quería Volarles Uy 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 Ay Seguro está Muy loco Creo que ya me mató Subdivere Subdivere Ya Ya ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No me acuerdo, creo que no tengo ideas. Ya ven, ahí le estoy utilizando su arma de regreso y vean el enorme daño que le podemos echar. Uy. Ya le saqué el disco. Uy. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está la chica que me está llegando. ¿Dónde está el disco? ¿Dónde está el disco? Ya está casi muerto este güey. ¿Dónde está el disco? 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 Cállate. ¿Dónde está el disco? ¿Dónde está el disco? ¡Vámonos! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. que el recolector es otro monstruote, es ese que está ahí de lejos ese güey que está ahí con la bolsota de la espalda vamos a tratar de llamar su atención vean si lo puede hacer mi amigo para que vean como como se pone de loco no es cierto, tengo que matarlo porque tengo que sacar su arma bueno vale ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? Bien, entonces sí lo maté Esto no me costó tanto trabajo como los otros Buena Bueno, esto me costó menos trabajo Lo cual estuvo chido Pensé que me voy a tardar más Esto sí me sirve todo Muy bien ¿Y dónde está esta chica? Uy, está arriba Pero antes que eso Voy a hacer la última misión Que es esta Vamos a viajar acá Y vamos a aventarnos Si todo sale bien Esta última misión Para cerrar chido la transmisión Y como les digo Espero que Que les guste el juego La verdad es que es un juego que ya está barato Ya según yo Lo hacen Lo ponen en descuento relativamente seguido Ya no debería salir Arriba de 20 dólares Hasta donde sea Si no es que hasta un poquito más barato Se lo puedan encontrar En físico De hecho Casi casi es uno de esos juegos Que regalan Cada que compran ustedes un Play 4 Y la verdad es que es un juego bastante teteo Pero vuelvo a la misma Si es un juego que Si no le dedican el tiempo suficiente Si se vuelve algo pesado Y medio de hueva También es uno de esos juegos que Si ustedes hacen mucho side quest Pues van a llegar bastante poderosos Cuando lleguen a la línea principal A lo mejor eso creo yo Le quito un poquito El chiste Al juego como tal Pero créeme que Que vale la pena Que le den un pequeño vistazo La verdad es que no se van a arrepentir Y sobre todo Pues la historia Como les comentaba Ya pudieron ver Un poco de Con la interacción Que he tenido Con algunos NPCs De que va Este En el entendido De que Las máquinas Ahora son las que Crearon estos Como dinosaurios Y no nada más dinosaurios Porque también Vemos ahí Venados Vemos ahí Otras cosas Este De interés Va Entonces ya me llevo a seguir Bien Tengo cuerda Para Este Crear Bien Pues ese Que están viendo Ustedes Allá arriba Chingao Esa es la tormenta Esa Esta cochinada De aquí arriba Es la La famosa tormenta Uy cabrón Uy Uy Lo peligroso Es más bien Esta estela Que deja De choques Uy cabrón Esa justamente Y el hecho De que Están los otros Los otros enemigos Aquí cerca No me están haciendo Nada sencilla La labor De que Es fascinante Ahora lo voy a jalar al suelo Eso es lo que quería No, que wey No, que wey Uy, tengo un pendejo atrás No, 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 quítate, quítate No, 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 quítate No, 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 quítate No, 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 quítate No, no, quítate 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 Quítate No, quítate 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 Vale, corno. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. A ver si le logro dar. Aquí. Ahí está. Ayúdame, manita. Ayúdame, manita. Ayúdame. Dale, dale, dale. Ayúdame, manita. Ayúdame, manita. Ayúdame. Ayúdame. Venga, venga, hagan paro Otro escondrilo Otro escondrilo Se puso muy loco, banda Afortunadamente todo salió bien al final Gracias a esos compillas que me hicieron el paro Listo, con eso ya Vamos a lootear A todos estos caballeros Se quedan por acá ¿Dónde está esta chica? En la perda de vista Ah, se salió Ando por acá Ok ¿Cómo vieron, maldita? Si les latió Esta dinámica de De esta monita Les digo que el juego vale mucho la pena Pero sí hay que invertirle ese tiempecito Para agarrarle el gusto De hecho mi intención es ahora sí Acabarlo El próximo año Déjenme salvar No vaya a valer, chetos, la vida Vientos Entonces los siguientes Así está esta chica Ya de una vez Mato dos pájaros de un tiro Lo chico es que me van a mejorar mis armas Mato dos pájaros de un tiro Ya me dio armas bastante chéveres Helos Sonido Me da lo que te pidiste Tengo lo que te pidiste Complazca mi lo que tienes en cuenta Lo que te aventaste Finalmente Estaba sensualmente Me neg любимลte Y eso es poco a poco A mi vida de familia Se está terminado Y es tuya No hagas algo que no me podría hacer Sua bien Me parece genial Abremente te esperaba Te convertiste En una roja El banero No No Ella fue cerca Para perfecta Desde el principio Ella es original Una de Varja Original Gracias Varja Estas 3 armas ¡Excelente! ¡Excelente! Ya nos dieron todas las armas mejoradas Pues con eso Terminamos la transmisión Del día de hoy Muchísimas gracias a todos, casi hora y media En nada más de tres misiones Submisiones de hecho La verdad es que está bastante divertido el juego Si está algo pesado Como les digo Por el tema de que hay que invertir mucho tiempo Pero créanme que es un juego que A final de cuentas si a ustedes les agrada este tipo de juegos Pues vale, vale la pena El invertirle tiempo Pero bueno banda, muchísimas gracias Nos estábamos viendo, espero que el fin de semana Esté ya mejor en mi internet Para poder hacerla en vivo y si no pues estaremos grabando Ya saben la dinámica de retas con la banda Por ahí se tenían algunas cosillas Para variar un poquitín A aventar ya sea unos injustices o unos Mortal Kombat Voy a ver con los muchachos Pues que es lo que va A pasar al final Entonces no se despeguen Viene este fin de semana Bastante divertido Chinchana se nos despide Gracias a todos los que vieron esta transmisión Ya saben Regálenos un share Regálenos un like Está la La dinámica de ganarse la playera y la gorra Mándenos sus videos Todavía no he recibido videos Lo cual me entristece un poco Pero ojalá alguien se anime de aquí a fin de año A mandarnos un video de alguna reta Algún boss Lo que ustedes gusten Donde hagan algo bastante bueno Para que lo podamos publicar aquí con la banda Y se hagan acreedores de una playera Y una gorra de la cueva del mar Tienen hasta fin de año Hasta el mero 31 de diciembre Ojalá se animen Nada me haría más feliz que eso Pero bueno Si no ya veremos como los podemos rifar Gracias banda Cuídense Hasta luego